Bien, pues, mi nombre es Graciela Santamaría López y soy su asesora virtual de Prepe en Línea del módulo 16. Me da mucho gusto que estén aquí, que hagamos la parte humana de todo el módulo, que es vernos. Vernos, responder las dudas, platicar sobre lo que les ha parecido del módulo, poder trabajar de forma síncrona. ¿Qué les ha parecido la primera semana? ¿Cuándo nos enteramos de todas las teorías de la evolución? ¿Qué piensan ustedes? Pues realmente son temas muy interesantes, muy agradables. Para seguir investigando cada vez más. Muy bien. Pues esta semana es aún mejor. Digamos que es mi semana favorita, porque al entender, digamos, nuestro cuerpo desde las células, desde lo más pequeño hasta lo más grande, podemos respondernos muchas preguntas. Podemos conocernos. O sea, el asunto de conocernos mejor también nos da poder, ¿no? Poder controlar nuestro cuerpo, controlar nuestras emociones, poder autorregularnos. Y qué es lo que se puede hacer para mejorar o para tener mejores condiciones. Muy bien. Vamos a comenzar por aquí. Bien. Semana dos. El orden de nuestra clase es, vamos a hablar de fuentes confiables de información. Vamos a hablar sobre la actividad tres, el ciclo celular, las opciones para hacer la historieta. Buenas noches, Elizabeth. Bienvenida. La actividad cuatro, sobre las mutaciones genéticas, el foro de aprendiendo ciencia y las actividades formativas. Muy bien. A ver, fuentes confiables. En esta semana es muy probable que tengamos que investigar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Podemos irnos. No sé si ustedes conozcan un buscador muy sencillo que se llama Google Escolar. Escolar o escholar en inglés. Entonces, me va a dar, el Google académico me va a dar artículos en referencia a lo que yo estoy queriendo investigar. Por ejemplo, en esta semana hay enfermedades en relación a las mutaciones. A veces igual solo necesitamos poner dos palabras clave y nos da muchísima información, muchísima información, todo lo que ustedes quieran saber. Y, o bien, lo que podemos hacer también es irnos al buscador y ponerle enfermedades, mutaciones y el nombre de alguna universidad. Puede ser la UNAM. Y entonces, nos va a arrojar, digamos, que fuentes confiables. Si no quieren ustedes la UNAM, puede ser CONACYT. Y habrá muchísimas investigaciones, ¿no? O puede ser que ustedes piensen en la Universidad de Guanajuato. O Guadalajara, ¿no? Y nos van a dar fuentes confiables, ¿sí? Es muy sencillo y ustedes pueden tener la herramienta en sus manos. Imagínense que acaban el módulo 16 y empiezan el 17 y ustedes son sus propios investigadores. O que quieren saber algo sobre el coronavirus o que quieren saber algo sobre las vacunas. Ustedes le meten ahí y pueden ser los propios constructores del conocimiento. Eso es muy importante. Saber dónde buscar para tener fuentes confiables. ¿Qué significa confiable? Que sabemos que hay una investigación detrás. Porque si nos vamos hacia los blogs, pues cualquiera puede escribir un blog, ¿no? No sabemos si ha hecho una investigación científica con todo el rigor que se merece para poder decir que algo está bien o que algo está mal. Entonces, buscar siempre referencias sobre las universidades, referencias sobre instituciones que nos van a dar la certeza de que es verdadero, ¿cierto? ¿De acuerdo? Va. Y entonces, entrando a la semana 2, lo que ahora tenemos es la actividad, el ciclo celular. Y justo hay un recurso en plataforma. Siempre les menciono que hay recursos en plataforma que son muy sencillos. Nos explican paso a paso de qué se trata. Y nos ayudan, prácticamente están ahí para resolver la actividad. Nunca nos van a preguntar algo que no se encuentra dentro de los parámetros de esta semana. Por lo tanto, ciclo celular. Si yo quiero conocer cuál es el ciclo celular, me voy al recurso de plataforma. PrEP en línea C, ciclo celular, me van a explicar que la unidad básica de la vida es la célula. Y la célula, como tal, pues como todos los seres vivos, nace, crece, se desarrolla y muere. Entonces, tiene un punto, un momento de comienzo. Digamos, recién nacida, el momento en el que comienza a crecer, está chiquitita y empieza a engordar o a ganar tamaño. Y es la fase G1. Llega un punto en el que va a necesitar ADN. ADN, recuerden, que es la molécula o la biomolécula que tiene toda la información genética, que tiene la información de cómo se van a hacer las funciones de cada una de nuestras células. Entonces, si la célula sigue creciendo, va a necesitar más ADN. Por lo tanto, va a entrar a una fase S o de síntesis de ADN, de replicación de ADN. Entonces, si tiene una porción, tiene que tener al final dos porciones, el doble. Entonces, está generando ADN. Va a continuar su crecimiento, la célula, y va a empezar la formación del uso mitótico o el uso acromático. Este organelo le va a ayudar a la célula a reproducirse. Es decir, son todos los elementos que le van a ayudar a que no se pierdan los cromosomas. Y vamos a entrar a la fase M o la fase de mitosis, cuando la célula va a reproducirse. Es como cuando estamos nosotros los humanos. Entonces, estás bebé, vas a crecer en tamaño, llega un momento en el que estás en la adolescencia, y luego te tienes que preparar. Si llegas al momento, decides el momento de la reproducción, entonces tienes que tener todos los elementos contigo para poder reproducirte. Entonces, igual la célula tiene que tener todos los elementos para poder reproducirse. Entonces, en la fase M de la mitosis, obtenemos de una célula madre, otra célula hija, que es idéntica. Es exactamente igual. ¿Y para qué nos sirve este proceso en que funciona? A ver, compañeras, ¿alguna de ustedes alguna vez se ha fracturado? Sí, las muñecas. Ay, caramba. ¿Y cómo se resolvió? Pues por... se enyesó la mano. Ajá. ¿Y cuánto tiempo estuviste, digamos, inmovilizada? Mes y medio. Mes y medio. Ahora... O dos meses, algo así, no recuerdo bien la fecha. Ahora, regálanos un movimiento de muñecas. ¡Guau! ¿Cómo fue eso? ¿Cómo tu cuerpo resolvió eso después de mes y medio? ¿Cómo qué, perdón? ¿Cómo tu cuerpo resolvió esto de la fractura de muñecas después de mes y medio? Creando más hueso, hueso nuevo para volver a unir el roto. ¿Y cómo se crea más hueso? Con más células. Imagínate que hay un hueco, pero las células no aparecen de la nada, sino cada célula proviene de otra célula. Este proceso de regeneración va a ocurrir a partir de la mitosis. Si alguna vez, alguna de ustedes se ha cortado, seguramente han visto, pues, hay un hoyo, ¿no? Y de pronto sale primero un suerito y luego suele salir sangre, se genera una costra. Después de un tiempo esa costra se cae y aparece una piel nueva, ¿no? Perfecto. Claro que no nos puede aparecer un brazo completo o un extremidad o si me corta la cabeza no me vuelve a salir otro. No, al menos en los humanos. Hay organismos en los que sí puede ocurrir. ¿Alguna vez alguien ha perseguido a una lagartija? Y ¡chín! ¿De pronto? ¿Qué pasa? Para cortarle la cola, ¿no? Las lagartijas sueltan la cola, ¿no? Sueltan la cola porque es como una distracción, que se coma mi cola mientras yo puedo salir corriendo. Ah, bueno, las estrellas de mar hacen lo mismo, tienen la misma estrategia. La lagartija puede regenerar su cola. En general los reptiles pueden regenerar las estrellas de mar. A partir de un pedacito de estrella de mar pueden generar una estrella de mar completa. ¡Guau! Qué genial sería y no tendríamos esos problemas si hay personas que tienen accidentes y pierden dedos o extremidades. Bueno, los humanos eso no ocurre, pero sí ocurre esto maravilloso que le acaba de ocurrir a Gabriela. Bueno, no le acaba de ocurrir, pero que ella puede mover sus muñecas. Y que además nosotros podemos andar por ahí, de pronto tener un pequeño accidente y poder, nuestro cuerpo lo puede resolver. Es tan importante este proceso de regeneración celular que deberíamos conocerlo, entenderlo, entender lo que pasa en nuestro cuerpo. Y entonces, en esta actividad número tres, el objetivo de esta actividad es que ustedes aprendan qué es lo que está pasando en su cuerpo. Esta mitosis. Bien, ¿y qué es lo que me van a pedir que haga? Necesito hacer una historieta sobre el ciclo celular. Este es un ejemplo. Un colega hizo una historieta, pero él la hizo sobre las bacterias. No es muy complicado, solo hay que utilizar nuestro ingenio. Primero hay que leer sobre el ciclo celular, primero y antes que nada. Y para cualquier actividad hay que leer. ¿Por qué? Porque así te empapas, ya sabes de qué se trata. Y luego empiezas a usar tu imaginación, dejar que todo funcione. Yo tengo una duda. Ok, dígame. Por ejemplo, en la actividad dice que tenemos que poner la imagen. Bueno, imágenes de, pero no sé si se refiere a imágenes, por ejemplo, de una raspada o del tema que elegimos. ¿Y adaptarlo al proceso celular? Cuando ustedes en la historieta tienen que agregar el ciclo celular, es básicamente este esquema. Lo tienen en los recursos de plataforma y también lo tienen, este recurso se los voy a hacer llegar a través del foro de novedades. Y en esta historieta lo que les piden es que ustedes expliquen el ciclo celular, esto que les acabo de comentar, dentro de algo muy creativo. Que es, voy a contar una historia, puede ser sobre lo que ustedes elijan, los personajes que ustedes elijan, pero tienen que finalmente hablar de la regeneración celular, que es lo que hemos estado platicando. Y esta imagen es importante que la incluyan porque así pueden utilizarla para explicar qué es lo que le pasa a cada una de sus células en el cuerpo. Aquí hay una pregunta. Buenas noches, Priscila, bienvenida. ¿Quedó contestada esa pregunta? Sí, gracias. Muy bien. Aquí hay una ciencia en cómic. Esta es una página donde también pueden hacer historietas. Sí nos funciona Pixon. Ahorita vamos a ver otras alternativas. Estas últimas semanas parece que Pixon empezó a cobrar y por lo tanto hay complicaciones. Entonces, soluciones. Puedo utilizar otra aplicación que no me cobre. Porque además Prepa en línea jamás va a estar solicitándoles que estén pagando aplicaciones. No, 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 no. Yo la hago, le tomo captura de pantalla, como les he estado recomendando, lo agrego a mi Word. Ah, no me funciona. Bueno, pues lo hago en otra aplicación. ¿No? Y verifico que funcione el link. Yo siempre les digo que funcione bien el link y además la captura de pantalla. Si no hay pierde y no me tardo tanto en que haya complicaciones con mi actividad. Y, ah, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer cuando estoy haciendo una historieta? Bueno, lo primero que hay que hacer, lo primero que hay que hacer es leer mucho sobre el tema. Ok, aquí está. Ya leí bastante del tema y ahora lo que necesito es explicar qué, cuándo, cómo, para qué, ¿no? O sea, como las preguntas básicas. Entonces aquí, ¿qué es una bacteria? Ah, bueno, me van a pedir qué es un ciclo celular. Ah, bueno, voy explicando. ¿Cuántos cuadros? Cuatro cuadros, diez cuadros, veinte cuadros, los que necesiten. Lo que es muy importante es el contenido de la historieta. Que ustedes logren explicar el ciclo celular. ¿Cuáles son los puntos o los elementos? Pues yo tengo que leer mi actividad. Me voy a mi actividad número uno. Digo, perdón, mi actividad número tres. Y me está pidiendo que yo explique el ciclo celular. Necesito, tiene que contener un título y tener imágenes alusivas al tema. Y los globos o el texto en las viñetas tienen que dar explicación a este ciclo celular. Todo el ciclo y las fases que hemos estado revisando. Y tienes que trabajarlo, puede ser en un animal, en una planta, en el cuerpo humano. Y hablar de la regeneración celular. Eso es muy importante. Entonces. Este es un ejemplo de una historieta. Muy bien. Estas son las instrucciones. Es muy importante hablar de la regeneración celular. Ok. Las instrucciones no dicen propiamente que se requieran. Ah, no, sí dice fuentes de información. Pero es muy importante que en cada uno de mis actividades yo le ponga las fuentes de información. La semana pasada vimos algunos compañeros que las olvidaron. Si tú no pones fuentes de información, significa que tú generaste la investigación. Es decir, que tú te fuiste al laboratorio, hiciste investigación sobre las células, sobre la mitosis y estás generando conocimiento nuevo. Si es así, perfecto. Hay que mandarlo a una revista y que se publique. No es así. Ah, entonces vamos a darle el reconocimiento a quien ya trabajó. Darle, digamos, lo que la persona merece. Por lo tanto, vamos a citar siempre nuestras fuentes de información. Si no se cita, entonces estamos cayendo en el plagio. ¿Qué tengo que hacer? Ah, bueno, voy a utilizar el recurso que se llama ciclo celular. ¿De dónde lo obtuve? Es un recurso de prep en línea de la CEP. ¿Cuál es el link? Por si alguien quiere conocer el recurso. ¿Y cuándo lo consulté? ¿Cuál es la fecha de consulta? ¿Sí? ¿Tienen dudas sobre esta actividad número 3? No. No, mis gracias. Ah, bien. Muchas gracias. No, gracias. Opciones para hacer la historieta. Tenemos storyboard. Y esta es una versión en español. Estas recomendaciones van a estar en el foro de novedades. Está Make Belief Comics. Está Photojet Comic. Y además también, si de pronto les llegaran a cobrar, pueden utilizar PowerPoint. Ponen las imágenes, ponen los globitos en PowerPoint y explico el ciclo celular. ¿Tienen dudas? ¿Qué voy a hacer si Pictoshart me quiere cobrar? Me voy a otra aplicación. Si la aplicación me es complicada, me voy a PowerPoint. Si no, pues le tomo captura de pantalla y lo entrego dentro de mi procesador de textos. ¿Ok? Una pregunta. Sí. Si lo hacemos en PowerPoint, ¿tenemos que enviarle la liga del PowerPoint o nada más con las imágenes o cómo lo manejamos ahí? Ajá, con las imágenes. Y lo incluyes en el Word. Ah, ok. Muchas gracias. Sí. Muy bien. Entonces, entremos a la actividad número cuatro, que se llama mutaciones genéticas. Resulta que en plataforma me van a permitir reconocer o conocer recursos como la teoría cromosómica de la herencia. ¿Cómo se pasa información genética de mi abuelo a mí, a mis, de mi abuelo a mis padres y de mis padres a mí? Esto, ¿en qué momento ocurren modificaciones o alteraciones en el ADN? Aquí vamos a ver los tipos de mutaciones que existen en el ADN y cómo se pueden transmitir de padres a hijos. ¿Qué es la genética molecular? ¿Cuál es y cómo influye la medicina, la farmacología? ¿Cómo puede haber soluciones en la reproducción asistida? Es decir, si hay alguna posibilidad de que mi abuelo tuvo hemofilia o el abuelo de alguien tuvo hemofilia y que alguno de sus nietos o parientes presenten este carácter, ¿qué podría modificarse? Actualmente ya hay modificaciones y biotecnológicamente se puede intervenir, pero en relación a eso, ¿qué tipo de legislación está permitiendo que la ciencia y la tecnología pueda ser utilizada? Porque hay que tener ética cuándo sí, cuándo no y sobre cómo vamos a tomar esas decisiones. Entonces, para esta actividad es importante que reconozcamos cuáles son las enfermedades que provienen de las mutaciones. Para eso les voy a presentar dos recursos que es sobre los tipos de enfermedades genéticas. Nos van a hablar de las características y cómo se relacionan. Puede ser anomalías cromosómicas, pueden ser a nivel genético o alguna modificación en el par de bases, en algún par de bases. Este artículo se los recomiendo leer. Es muy importante, digamos, como base o como características generales en relación a la actividad número cuatro. Este habla sobre igual las enfermedades genéticas y nos va a hablar desde qué es la genética y cómo estas alteraciones pueden estar presentando síndromes. Por ejemplo, el síndrome de Down, el síndrome de Edward, las trisomías. Este artículo les va a gustar muchísimo. De pronto conoceremos algunas características de personas que tienen ciertos rasgos físicos y sabremos que hay algún tipo de alteración genética. Muy bien. Entonces, para la actividad número cuatro, se llama mutaciones genéticas. Tengo que investigar alguna enfermedad que presente una mutación genética y explicar en base a estudios la parte cultural, ética, medicinal y social. Bien. Las mutaciones, digamos que son cambios, si ustedes observan en este esquema, son cambios en el material genético de un organismo vivo. Ah, bueno, pues, aquí tenía la información de el tipo de dientes que va a tener. Y, ¡chín! Hubo una modificación. Resulta que ahora los dientes no los tiene derechitos y no los tiene derechocos. Por poner un ejemplo. Ah, no, dice que va a tener unos colmillos grandes para desgarrar la carne. O está perdiendo las muelas del juicio. ¡Ah, caray! Hay una variación en los organismos vivos. Eso es la mutación. Una variación no necesariamente es mala, no necesariamente es bueno, solo es una variación. ¿En qué momento pueden ocurrir estas mutaciones? Ah, ¿se acuerdan? Cuando hablamos en el ciclo celular, hace algunas diapositivas, me voy a ir acá. Cuando hablamos de el ciclo celular y hablamos que el ADN se tenía que sintetizar, tenía que haber dos porciones de ADN, aquí puede haber una variación genética. ¿Dónde más puede haber una variación genética? Ah, pues cuando la célula se está reproduciendo, puede haber una variación genética, que un cromosoma se pierda o se duplique. ¿Dónde más puede haber una variación genética? En la recombinación genética, puede haber esa variación genética. ¿Cuántos tipos de variaciones genéticas hay? Ah, pues si se borra una base nitrogenada, se llama de lesión. Si de pronto entra una base o un par de bases que no había, se llamará inserción. Puede haber un cambio y se llamará sustitución. ¿Qué crees? Que estaba en posición 1-3 y ahora está en 1-2. Entonces, traslocación. Cambiaron. Pero es tan minucioso y tan exacto el material genético que con un pequeño cambio puede haber una gran modificación. ¿Cuáles pueden ser las grandes modificaciones? Pues estas alteraciones genéticas pueden derivar en una enfermedad genética. Por ejemplo, estas son algunas de las enfermedades genéticas. Autosomía dominante, por ejemplo, el acondroplasia o la autosomía recesiva, por ejemplo, la fibrosis crística o bien anomalías cromosómicas como el síndrome de Edwards o como el síndrome de Down. Esto lo van a observar en este artículo que les recomendé sobre las enfermedades genéticas. ¿Qué me pide la actividad? La actividad me va a pedir que yo de todas las enfermedades que hay que son muchísimas solo elija entre cuatro una. Es decir, yo, Graciela, Graciela Santa María, elijo fibrosis crística. Entonces, voy a investigar todo sobre la fibrosis crística. Ah, no, yo, perenganito, decido que quiero investigar sobre el síndrome de Down. Entonces, investigo todo sobre el síndrome de Down. ¿Ok? Lo más importante. ¿Qué de eso voy a construir un tríptico? Imagínense que yo quiero dar a conocer entre mi familia o entre la población que el síndrome de Down es, no es una cuestión mala, digamos, que no tienen por qué por qué discriminar a las personas con síndrome de Down no fue su culpa, sino es una alteración en el ADN. Entonces, ¿cómo voy a dar a conocer esto? ¿Cómo les puedo transmitir que no agredan a alguien? Pues tengo que tener los elementos científicos para poder argumentar. Ey, lo que ocurre es que a esta persona le pasó una alteración. Tenemos que hablar de los tipos de mutaciones genéticas, este recurso está en prepelínea, tenemos que identificar cuáles son las modificaciones en el caso del síndrome de Down, cuáles son las implicaciones bioéticas y sociales. Y entonces voy a construir un tríptico informativo sobre específicamente esta enfermedad que estoy trabajando. Le voy a poner el nombre de la alteración, una imagen, no todo lleno de imágenes y con por favor no necesitan elevar el número de letra 20, 22 o 40, no, no tiene caso. Más de 12 es exageración, 11 o 12 está bien, una imagen está bien, describir, eso es muy importante, cuáles son las características de la enfermedad que yo elegí, cuáles son las implicaciones sociales, si hay discriminación, si hay comprensión por parte de nuestra sociedad mexicana, cuáles son acciones que se pueden hacer en la comunidad para evitar la discriminación y tener inclusión, si en mi comunidad yo estoy observando que hay una persona y ahora puedo entender su enfermedad, podría participar o ayudarle, ¿no? De alguna forma. Menciona los avances científicos, les decía qué tipo de tratamiento existe ya para poder ayudar en este tipo de enfermedades y como en todas las actividades, las fuentes de información son de suma importancia, quien no incluya fuentes de información significa que estamos cayendo en el plagio porque estamos tomando información de alguien sin siquiera darle el reconocimiento y eso es una práctica deshonesta. Entonces, les recomiendo que en todas sus actividades y de aquí para toda su vida académica siempre utilicen las fuentes de información. ¿Tienen dudas sobre la actividad cuatro? Sí, perdón, las fuentes de información en ambas actividades las vamos a colocar en Word directamente, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Por aquí hay una pregunta. Muy bien, Cecilia, muchas gracias. ¿El triptico dónde lo vamos a hacer, maestra? ¿En alguna aplicación o en Word? Pueden hacerlo en la aplicación que ustedes gusten, pero lo van a entregar en Word o bien lo hacen en Word. Ok. ¿Y de las O sea, se puede entregar estas cuatro o de ahí si investigamos otra, puede ser otra. No, utilicen estas cuatro. Ok. Cualquiera de estas cuatro. O sea, que se puede entregar como screenshot de alguna aplicación, por ejemplo, de Canva y pegarlo en Word para entregarlo ahí. Sí. Ok. Gracias. Claro que sea de su autoría. Eso es muy importante que no no tiene caso caer en el plagio porque porque quienes pierden son ustedes. Se pierden la oportunidad de aprender algo que es maravilloso y que les va a funcionar para toda la vida. se nota cuando cuando hay quienes se esfuerzan y elaboran su trabajo es hermoso y merece la calificación que de ese trabajo y de ese esfuerzo. Muy bien. para esta semana tenemos otro foro que funciona para que todos aprendamos el foro de aprendiendo ciencia. Es muy importante porque los foros fueron generados dentro de Prepa en Línea para tener este espacio de reflexión este espacio de trabajo hola buenas noches para poder construir un conocimiento entre todos. La pregunta detonadora ¿qué aspectos se involucran en la toma de decisiones? Imagínense que un familiar o a Juanito podemos poner a nuestro personaje ficticio Juanito y Juanita van a tener un hijo y es muy probable que haya porque en la familia de Juanito hay alguna modificación genética hay algún que se ha presentado en otras generaciones enfermedades pero ya van a tener un hijo ¿no? ¿creen que podría antes de que nazca el bebé haber alguna algún tratamiento? ¿qué podemos hacer? ¿y ustedes qué modificarlo genéticamente? para que nazca bien ok y cómo tomas la decisión son decisiones importantes ajá a través pero bueno para llegar a esa conclusión se tienen que hacer muchos estudios para corroborar que efectivamente haya algún padecimiento y además habrá implicaciones económicas ¿no? no todos podemos no todos podríamos acceder a eso o sí ah pero también hay implicaciones médicas que si no sale bien ¿qué va a pasar? entonces cuando uno toma decisiones para modificar genéticamente cualquier ser vivo hay que pensarlo y razonarlo muy bien porque son son temas de ética ¿se vale o no se vale? en esta semana la reflexión es sobre cómo tomar ese tipo de decisiones entonces yo los invito siempre a leer los recursos que se encuentran en la plataforma y con eso van a generarse un montón de ideas y con ello ustedes van a querer participar y de pronto lo ligan con algo en lo que están viviendo no todos los espacios educativos tienen esta oportunidad de generar un debate ocúpenlo utilicenlo hagan lo suyo el poder generar la habilidad de argumentar de debatir con mucho respeto ¿tienen dudas sobre el foro de aprendiendo ciencia de esta semana? no muchas gracias muy bien al final de la semana si ustedes ya leyeron los recursos de plataforma van a tener dos cuestionarios el ciclo celular y alteraciones del ADN son las actividades formativas no tienen calificación ciertamente pero si son tomadas en cuenta al final del módulo como una participación y significa que yo puedo reafirmar el conocimiento reforzar el conocimiento de lo que yo he estado aprendiendo a lo largo de la semana entonces ¿tengo que resolverlas? sí ¿me van a ayudar? sí ¿quién va a crecer cuando resuelvo estos cuestionarios? yo ¿cierto? bueno entonces maestra pero la verdad es que yo quiero sacar puro 10 en este módulo porque está padrísimo y me gusta mucho entonces ¿qué tengo que hacer? me voy a la rúbrica antes de entregar mi actividad la comparo contra el nivel del experto a nivel cognitivo a nivel actitudinal a nivel comunicativo y de pensamiento crítico y si yo observo que mi actividad está como el nivel del experto entonces perfecto la reviso que tenga que no tenga faltas de ortografía esté siguiendo las instrucciones y además que tenga las fuentes de información seguramente mi nivel del experto me va a decir que yo voy a sacar 100 y así les va a ir muy bien en este módulo ¿tienen dudas o preguntas? yo me acabo de surgir otra duda perdón sí el tríptico que el tríptico que estoy haciendo lo estoy realizando en campa y me arroja lo que es la parte trasera y la parte frontal adjunto las dos o solamente con una parte o como adjúntalo todo ok es más si quieres le pones la captura de pantalla y el link y así ya no hay pierdo ok gracias sí aun cuando se exagere mejor para que se pueda revisar mejor por la actividad entonces esta semana espero la disfruten mucho van a aprender sobre las células de su cuerpo y además cuáles son las implicaciones cuando ocurre alguna modificación en el ADN algo tan pequeñito que se encuentra en cada una de nuestras células puede generar cambios enormes no sólo en los seres humanos imagínense que esas modificaciones en los organismos desde los organismos unicelulares pluricelulares han hecho que todos seamos diferentes ah caray si alguna vez se han pensado o reflexionado sobre cuál es el origen de nosotros los humanos de los mamíferos de dónde provenimos cuál es el origen de la vida y qué increíble es que nosotros somos individuos con millones de células pero antes de nosotros debió haber una célula original espero que lo disfruten mucho espero que les guste cualquier duda estoy a su servicio me pueden escribir un correo yo les voy a poner mis recomendaciones en el foro de novedades y esta sigue en pie si llegan a requerir alguna extensión con mucho gusto hasta la semana tres ok bueno pues buenas noches muchas gracias por último perdón de nuevo bien pregunto nada por ejemplo el problema que comentaba de 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 si lo tuve no me permite compartir la liga tampoco me permite pegar imagen entonces este sin no encontrar otro otro lugar en donde hacer la si hay otras aplicaciones para hacer cómics son estas que les acabo de mostrar y se las voy a agregar en el foro de novedades entonces si es posible hacer en otra aplicación si lo es no necesitas pagar la aplicación entonces descártalo y vas a otra aplicación si no te funciona y te hace muy complicado bueno hazlo en powerpoint y lo agregas al word ok ok muchas gracias muy bien compañera que levantó la mano tiene usted pregunta si si maestra este quería preguntarle igual con respecto a pistón este yo tengo bueno de las historietas anteriores quisiera yo reutilizar las plantillas pero eso cae como plagio o las puedo reutilizar nada más cambiando las burbujas de conversación siempre y cuando lo generes tú o sea si tienes el nombre es que queda quedan como guardadas las historietas anteriores que se han realizado en otras actividades entonces creo que bueno para mí se me haría más fácil como cambiar nada más con el con el tema que estamos viendo ahorita ok las burbujas de conversación por así decirlas no me parece mal siempre y cuando lo estés haciendo tú ok sí porque de hecho creo que podría mandarle como aparte del link una evidencia de de lo que es nuestra cuenta porque nos nos da la opción de elegir un este un avatar o algo así con nuestro nombre personalizado entonces podría ser una evidencia digo yo sí claro y además recuerden por ejemplo además de que hiciste la historieta utilizaste la información base por ejemplo de prep en línea o si quieren hacerlo del recurso que les ofrecí o si quieren ustedes buscar en alguna otra plataforma más información de donde tengo el contenido también tengo que citarlo y ya así ya no estás cayendo en plagio gracias bien bueno muy buenas preguntas muchas gracias porque esto nos enriquece a todos los compañeros siempre nos va a enriquecer ok entonces mil gracias por estar aquí cualquier cosa nos escribimos buenas noches hasta luego buenas noches gracias hasta luego Gracias.